Mi nombre es Hugo Armando Mora, soy el jefe de mantenimiento de VITELSA Medellín. En vista que la energía eléctrica es uno de los principales recursos que utilizamos en la empresa para funcionar, buscamos el apoyo de Tronex, el cual nos diseñó, suministró e instaló un sistema de energía solar. Cuenta con 1.128 paneles de 550 vatios cada uno, para una capacidad instalada de 620.4 kilovatios y cuatro inversores de 150 kilovatios cada uno. Lo que nos permite ahorrar cerca de un 30% de energía de lo que consume la empresa. Y además dejaremos de emitir 338.510 kilogramos de CO2 al año.